El son del corazón El son del corazón El son del corazón Hoy viajo en estos sueños indescifrables Fenómenos confiables son historias inconfesables Parajes inolvidables en los que me he sentado a sentir Como pasa el tiempo con el viento de aquí Viajes más reales que sus realidades banales Soy el ángel enviado a los pecados terrenales Sensible a todos los males Que llora y que sufre y que sangre con la sangre de los mortales Me dijeron que las heridas eran pasajeras Pero al cortarme las alas sanarme es lo que más quisiera En este otoño ver la luz similar a la de una primavera Traición era el son de mi gris blues Caminar sin rumbo alguno Respirar libre y volar con esta musa por siempre Y que nadie me recuerde con este dolor tan inoportuno Solo déjame caer que mi cuerpo se haga humo Yo, al son del corazón, al son del corazón Aja, aja, al son del corazón, al son del corazón 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 Esta noche luna y tu ropa es azabache Mi fortuna fue mirarte, mi fortuna fue encontrarte y apreciarte Grandiosa bradearte, ilumina tu cara mujer Mírame a los ojos para que pueda besarte Permíteme palpar tu piel y descifrar tu mirada de miel Al son del corazón, bendita sensación Cuerpos dados por la fricción donde nada importa Y el resto es punta parte Cómplices de fuego, alas rotas por un juego Paso a paso me muevo cuando no estoy es cuando más Llego y duelo por mi pesar y mi pasar De decisiones tomadas al azar Vida de caída sin cesar de consuelo Tengo un cielo para olvidarme de todo Y sentir esta libertad perpetua siendo uno Aquí es donde tranquilo duelo Solo déjame caer, que mi cuerpo se haga humo Yo, al son del corazón, al son del corazón Ajá, ajá Ajá, 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 ajá Ajá, 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 ajá Ajá, 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 ajá ajá Gracias.